¿Ya lo habéis oído? András, retírense. Adelante, usted también, comandante. No habrá creído que le abandonaría. No a alguien que ha sido un miedo. Mi padre fue un miedo. Hemos perdido el contacto telefónico, señor. A lo mejor se ha quedado sin pilas. Dígame, ¿qué le ha dicho? Comandante, su amigo no podrá arreglársela solo. Necesito toda la información que me pueda dar. Mire, no hay prisa. No irrumpirán enseguida, así que tranquilo. Saldremos cuando usted esté visto. No. No saldremos. Está bien, relájese. Tranquilícese. Hablaremos aquí. Esto se pondrá feo, señor. Será mejor que se vaya. No me iré sin usted, Babel. ¿Qué está haciendo? Apártese de la ventana, dispararán. ¿Alguien está en la ventana? ¿Sospechoso, rey? No lo sé. Vamos, déjelo, jefe. Entregue su arma. Sé que ahora lo ve todo negro, pero no tiene por qué ser así. Debe haber algo por lo que valga la pena vivir. Ahora deme esa arma. El sospechoso está apuntando al rehén. ¿Puede derribar? Afirmativo. Hágalo. Lo siento, señor. ¡No! El sospechoso ha caído. Vamos a entrar. ¡Vamos! ¡Llamen a un médico! ¡Un médico! 1535 Fulú, cuartel general del Ya, Falls Church, Virginia. ¿Bab? ¿Qué tal el examen? Fatal, señor. ¿Y qué tal su informe? Pues complicado. ¿Se sabe algo del hospital? Sí, la operación ha ido bien, pero lo han detenido en cuanto ha recobrado el conocimiento, señor. Será mejor que vaya a verlo. El almirante quiere vernos en su despacho, señor. ¿Amar también? Ya está allí. ¿Y cómo está? Le he visto peor, pero me ordenó que le acompañara a su despacho en cuanto acabara la reunión. Solo nos quedan 20 segundos. Señor, quiero darle las gracias por venir ayer a ayudarme. Si no, no sé qué habría pasado. Y creo que lo más justo es que yo pague las consecuencias. Vaya, es usted más valiente que yo, Bat. Nos están esperando. Adelante. A sus órdenes, señor. Descansen. Parece ser que ayer tuvieron un día muy ajetreado. Sí, señor. Le estaba diciendo a la comandante que me he pasado la mayor parte de la mañana hablando con el comisario jefe y con la mitad del departamento de policía. ¿Adivinan de qué hemos estado hablando? ¿No lo imaginan? Pues, para su sorpresa, les he apoyado al 100%. Bueno, al 95. No me importa lo bajo que ha caído ese hombre. Fue prisionero de guerra y fue un SIL durante casi 20 años. Y ustedes le protegieron, como era su deber. Gracias, señor. ¿Y ahora qué? ¿Lo dejamos así? Señor. ¿Cree que intentaba evitar el atraco? Sí, señor. Y también que estará perdido en el sistema sin una representación decente. Es cierto. Pero no entra en nuestra jurisdicción. Técnicamente aún forma parte de la marina. Nadie deserta en tiempos de paz para vivir en las calles. Llámelo estrés postraumático o como quiera. Pero por lo que a mí respecta a ese hombre es responsabilidad nuestra. ¿Ha quedado claro, comandante? Sí, señor. Le citarán en cuanto salga del hospital. Y por desgracia no tiene medios para remorciar.